Buenos días hermanos queridos ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Dale un fuerte fuerte aplauso al Señor que Él se lo merece Venimos desde Fresno, California Ministrando delante de su presencia Yo copastoreo allí en Fresno, California Yo y Israel somos parte de la iglesia allá Paso de Fe Donde Dios nos ha puesto un lindo ministerio Donde almas se están salvando Y lo que queremos, que el reino de Dios crezca Su iglesia, estamos aquí para glorificar Y honrar al nombre del Señor Nos sentimos muy alegres, muy privilegiados De poder decir que Dios nos ha traído a este hermoso lugar Que pues estuve para atrás y para arriba Buscando el parqueo, pero De pronto encontré aquí enfrente Y daremos gracias a Dios que estamos aquí Gracias a Dios que nosotros hemos llegado a poder Compartirles un poco de lo que Dios ha hecho en nuestra vida Yo vengo de una familia de músicos Mi papá era el saxofonista de los Yonics de Acapulco Guerrero También de Josué de Monterrey Por muchos años Y por medio de él yo levanté este instrumento muy especial 1988 Él vino a conocer al Señor Y por medio de él yo ahora me encuentro salvo Y alabando al Señor Fuerte ese aplauso para el Señor Si no fuera sido por la obediencia de él Yo no sé si estuviera aquí hoy en esta tarde Pero porque él fue obediente Yo sé que Dios nos ha honrado mucho So iglesia, dale otro fuerte aplauso al Señor Y quisiera que mi primo diera un saludo al pueblo Amén, gloria a Dios ¿Cuánto está gozando? ¿Cuánto está gozando? Aleluya, venimos a gozarnos En el Espíritu en verdad Venimos a alabarle al Señor Y para mi iglesia es un placer Estar aquí con ustedes Como una familia en Cristo ¿Cuánto dice gloria a Dios? En esta tarde, en este día Vamos a gozarnos Con Jesús de Nazareno ¿Cuánto dice gloria a Dios? Aleluya Quisiera cambiarle un poco Diga conmigo, así se alaba a Dios Diga que así se alaba a Dios Nos ponemos de pie hoy En esta tarde Vamos a cantar unos coritos viejitos Pero yo sé que van a ser de grande bendición ¿Cuántos quieren cambiar un poquito el ritmo de alabanza? Amén Ay, diríjanos con este canto Israel Gloria a Dios Manny, yo quiero cantar este canto Que, de veramente Vamos a gozarnos Aleluya Así, 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 así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así, así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así, 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 así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo 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 Así se alaba a Dios Así salaba Dios Y a su nombre Aleluya Sopla media ese zafón Para el Señor Saborcito para el Señor Y para los fieles del Señor Aleluya Ya llegó el Espíritu Santo en este lugar Aleluya Un grito de gozo Ya llegó El Espíritu Santo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mi Que quema y que quema y quema ¡Aleluya! Que vive Y a su nombre Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en mi alma y en todo mi ser Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema y que quema y quema 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 Ay, que quema y que quema y quema Que quema y quema y quema Que quema y quema y quema Que quema y quema y quema Deja el Espíritu Santo que quema Aleluya, Santo Un grito de gozo Eso Aleluya, dale palmas al Señor Dale esas palmas fuerte, el aplauso Al Señor que lo merece Y a su nombre, y a su nombre, y a su nombre Aleluya Cuando el Señor Hicieré volver La cautividad Seremos como los Que sueñan Aleluya Cuando el Señor Hicieré volver La cautividad Seremos como los Que sueñan Y mi boca llenará De risa Y mis labios De alabanzas Entonces Entonces dirán las naciones Y grandes cosas Ha hecho el Señor Y mi boca llenará De risa Y mis labios De alabanzas Entonces dirán las naciones Y grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozar Me gozaré Me gozaré 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 Me gozaré Jehová Gózate Aleluya Porque te gozas iglesia Porque has llevado Todos mis Dolores Y me has hecho Libre ¿Cuántos están libres Hoy en este día? Cuando el Señor Quisiera volver La cautividad Ahí se recibe Seremos como los Que sueñan Cuando el Señor Quisiera volver La cautividad Seremos como los Que sueñan Y mi boca Mi boca llenará De risa Mis labios De alabanzas Entonces Entonces Tiran las naciones Y grandes cosas Ha hecho el Señor Y mi boca Mi boca llenará De risa Mis labios De alabanza Entonces Tiran las naciones Y grandes cosas Ha hecho el Señor Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gozate Pues has llevado Todos mis Dolores Me has hecho Libre Me gozaré Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová Gozate La presencia Del Señor Estás llevando Todos mis Todos mis Dolores Me has hecho Y a su nombre Y a su nombre David Así como David Así como David Así como David Danzaba Así como David Cantaba Así como David Fluía En su presencia Me gozaré Me gozaré Me gozaré En Jehová En Jehová En Jehová Salva Siento gozaré Siento gozaré ¿Qué sientes Siento el amor que me desmeda Siento el amor que me desmeda El hombre de Galilea va pasando va El hombre de Galilea va pasando va Recibe Tu bendición Deja lo que te toque Deja lo que te toque Deja lo que te toque Y recibe Tu bendición Y deja lo que te toque Y deja lo que tienes Y deja lo que te toque Y deja lo que tienes Y deja lo que te toque Y deja lo que tienes Y llena mi copa Jesús Llena mi copa Jesús Llena mi copa Jesús Llena mi copa Jesús Lléname de tu presencia Lléname de tu amor Y lléname de tu presencia, lléname de tu amor Y lléname, 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 lléname Más y más Señor, más y más Lléname, 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 lléname Ahí está, recibe tu bendición, ahí está Ahí está la presencia del Señor, recibalo, ahí está la mano del Señor Sopla Señor Ahí se recibe lo suelto tu fe Ahí se recibe, ahí está el poder de Dios David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor David, David danzaba en la presencia del Señor David danzaba en la presencia del Señor David, David danzaba en la presencia del Señor Yo danzo como David Tú danzas como David Y danzale, 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 danzale Se mueve el amor de Dios, se mueve el amor de Dios, con su palabra viva, con su palabra viva, los muros caen, los muros caen, los muros caen, los muros caen, los muros caen con un briquito, con un briquito, con un briquito, con un briquito, brinca la 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 brin Pringale. Se mueve la oración del pueblo de Dios. Pringale. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Ahí está. Se mueve la mano de Dios en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Y písale la cabeza. Písalo. Y písale la cabeza. En el nombre del Señor. Y písale la cabeza. Y písale la cabeza. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. El diablo está derrotado. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve en tu familia. Se mueve con poder. Se mueve en tu salud. Se mueve con poder. Ahí está el poder de Dios. Se mueve en tus hijos. Se mueve con poder. Ahí está, ahí está. Se mueve en tu matrimonio. Ahí está, recibe. Se mueve con poder. Se mueve en tus finanzas. Se mueve con poder. Se mueve en tu trabajo, se mueve con poder Se mueve en el mercado, se mueve con poder Se mueve en Guatemala, se mueve con poder Se mueve en esta iglesia, se mueve con poder Se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Repende el diablo, se echa a correr La sangre de Cristo tiene poder Repende el diablo, se echa a correr La sangre de Cristo tiene poder Repende el diablo, se echa a correr La sangre de Cristo tiene poder Que vende el diablo, se echa a correr La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder Tiene poder, ahí está Tiene poder, tiene poder Ahí está, recibe tu bendición Él tiene el poder Él tiene el poder Él tiene el poder Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate de mí Apodérate, apodérate Apodérate dentro de mi ser Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate de mí Acércate de mí Apodérate, apodérate Apodérate dentro de mi ser Apodérate, apodérate Apodérate dentro de mi ser A él se le encantan Y la tierra adora A él se le encantan Y la tierra adora Vamos a alabar, Señor A su nombre de gloria Vamos a alabar, Señor A su nombre gloria A su nombre gloria Y a su nombre gloria Y más gloria Gloria y gloria En gloria y en gloria Y en gloria y en gloria Gloria y gloria Gloria y gloria Gloria y gloria Gloria y gloria Gloria a su nombre 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 Linda, linda, linda lindo, 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 lindo Aquí se siente la presencia de Dios Siendo el fuego, el Espíritu santo siendo el fuego, el Espíritu santo Siento gozo, siento paz sienta el amor que me Dios me da sienta el amor que me Dios me da Y aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Oh, sí, yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Dios, yo siento en mi ser el Espíritu Santo. Yo siento en mi familia la paz del Señor que sobrepasa de todo entendimiento, que pasa todo entendimiento, que da paz al alma, que da paz al Espíritu. Ahí está, ahí está. De Isaac y de Jacob, el mismo Dios de Moisés, también de Noé, también de Juan y Pedro, también de Pablo y Silas, también del siglo XXI, de la iglesia de hoy. Y este Dios no ha cambiado y nunca cambiará. Este Dios no ha cambiado y nunca cambiará. Él sigue siendo el mimo de ayer y hoy para siempre. Él sigue siendo el mimo de ayer y hoy para siempre. O si el Espíritu de Dios está aquí, hay paz, hay amor, hay libertad en la casa de Dios. O si el Espíritu de Dios está aquí, hay paz. Declaralo con tu voz, hay paz en esta casa, Señor. O si el Espíritu de Dios está aquí, hay paz. Si el Espíritu está aquí, hay paz Si el Espíritu está aquí, hay amor Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse Si el Espíritu está aquí, está el Señor Si el Espíritu está aquí, hay paz Si el Espíritu está aquí, hay amor Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse Si el Espíritu está aquí, está el Señor Si el Espíritu está aquí, hay paz Si el Espíritu está aquí, hay amor Si el Espíritu se mueve, todo puede resolverse Si el Espíritu está aquí, está el Señor Si el Espíritu está aquí, hay amor Si el Espíritu está aquí, hay paz 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 No hay nadie como tú Si el Espíritu está aquí, hay paz Si el Espíritu está aquí, hay paz Si el Espíritu está aquí, hay paz No hay nadie como tú Oh Jesús Declaralo con tu voz Jesús Jesús Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Y si yo a ti no te tuviera Si no hubiera Si no hubiera conocido A un Dios que nos ama A un Dios que me ama Si no hubiera Si no hubiera Cristo yo te amo Declaro lo con tu voz Cristo yo te amo No hay nadie como tú Oh Jesús, Jesús, Jesús Cristo yo te amo Cristo yo te amo Dígalo con tu voz en alto Y Cristo yo te amo No hay nadie como tú Oh Jesús, Jesús, Jesús Declaro lo con tu voz Y no sé dónde estuviera Y no sé dónde estuviera Si a ti no te tuviera Si yo a ti no te tuviera Si no hubiera conocido A un Dios que me ama A un Dios que me ama A un Dios que nos ama Dígale cuánto tú le amas al Señor A un Dios que nos ama Te amamos Cristo ¿Qué haremos sin ti, Señor? Tu palabra nos declara Que nada podemos hacer sin ti, Señor Oh por eso te amamos, Cristo Tú eres el centro de nuestra fe Tú eres el centro de nuestros corazones, Señor Por eso te amamos, te bendecimos Te glorificamos, Señor El Espíritu Santo no es un entretenador Algo que sí he aprendido Que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo no es un entretenador Dice su palabra Que Él es un maestro Que el Espíritu Santo viene a ministrar Como un maestro Por eso en el libro de Juan Capítulo 6, versículo 66 Dice su palabra Que aún Jesús dijo a sus doce discípulos Cuando la multitud se alejaron de Cristo Dijo Jesús a sus discípulos Quizás ustedes también quieren ir con ellos también Pero se levantó Simón Pedro Entre la multitud y Él dijo Señor, ¿a quién iremos Si solamente Tú tienes palabra de vida eterna? La pregunta no era No era Señor, no hemos visto milagros Señor, no hemos oído revelación Ellos miraron milagros Oyeron revelación Miraron la palabra Transformar De carne y sangre en espíritu Directamente a ellos Pero todavía ellos estaban dudando Como hijos de Dios Y es cuando Pedro Simón Pedro Reconoció y enseñó a sus discípulos A los discípulos de Cristo Esto Que Cristo no es un entretenador Él es su maestro Y déjame decirte Señor Con mi corazón Con mis palabras Señor Todo lo que Tú me has enseñado No me ofendes Señor Eso Si no yo amo Tu corrección Señor Si no yo amo Tu presencia Señor Si no yo amo Tus palabras Señor Aquí en Inés Si solamente Tú tienes Palabra de vida eterna Señor Yo quiero estar en Tu presencia Señor Y poderte contemplar Jesús Dame de beber Señor De Tu manantial Señor Así como declaro en el libro De Ezequiel 47 Señor Que Tu río fluye Señor Que Tu río fluye En medio de Tu pueblo Señor Quiero estar en Tu presencia Y poderte contemplar Jesús Necesito estar contigo Yo necesito adorar Necesito adorar Necesito adorar Yo quiero estar en Tu presencia Y quiero estar en Tu presencia Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito adorar Necesito adorar Dame de beber Señor Y dame de beber De Tu manantial Y de Tu manantial Dame de beber Señor Y dame de beber Yo necesito adorar Y necesito adorar Y necesito adorar Y necesito adorar Dame de beber Señor Y dame de beber De tu manantial Y de tu manantial Dame de beber Señor Y dame de beber Yo necesito más Necesito más Mientras que el saxafón toca Tú adora a Dios Y de tu manantial Quiero estar en tu presencia Quiero oír tu voz diciéndolo Y poder Yo necesito estar contigo Yo necesito estar contigo Cuantos necesitan adorar Y necesito Diga conmigo las puras voces Dame de beber Y dame de beber De tu manantial Y de tu manantial Dame de beber Señor Y dame de beber Y dame de beber Yo necesito más Y necesito más De tu presencia De tu presencia De tu unción Señor Y dame de beber Oh Señor De tu manantial Jesús Y de tu manantial Y de tu manantial Y de tu manantial Un gran éxito Un gran éxito Y siempre ha tocado Mi corazón Quisiera cantarlo hoy Yo sé que tú no sabes Este canto Pero oye las palabras Señor Jesús Ante tu altar Yo vengo Señor Señor Jesús Ante tu altar Yo vengo Para pedirte Que me ayudes A seguir viviendo Ya no soporto Esta vida De tanto Sufrimiento Por eso vengo Porque tú Solo puedes Quitar Mi sufrimiento Señor Jesús Ante tu altar Yo vengo Ante tu altar Yo vengo Para pedirte Para pedirte Que me ayudes A seguir viviendo Ya no soporto Ya no soporto Esta vida De tanto Sufrimiento Por eso vengo Porque tú Porque tú Solo puedes Quitar Mi sufrimiento Señor Jesús Ayúdame Yo te lo pido Porque tú eres Solamente Mi fiel amigo Ya no soporto Ya no soporto Ya no soporto Y ya no soporto Y esta vida De tanto Sufrimiento Por eso yo vengo A ti Señor Por eso vengo Porque tú Solo puedes Quitar Mi sufrimiento No soporto No soporto No soporto No soporto No soporto Señor Jesús Señor Jesús Ayúdame Yo te lo pido Porque tú Porque tú eres Solamente Mi fiel Amigo Ya no soporto Esta vida De tanto Sufrimiento Por eso vengo Porque tú Solo puedes Quitar Mi sufrimiento El Señor El Señor está Quitando Sufrimiento En este momento Yo siento Que el Señor Está quitando Peso En este momento Yo siento El Espíritu Santo Quitando peso En este momento Señor Pon tu mano Sobre nosotros Señor Pon tu mano Sobre cada corazón Señor Pon tu mano Sobre cada mente Señor Pon tu mano Sobre cada circunstancia Señor Pon tu mano Señor Pon tu mano Señor Pon tu mano Señor Tu poderosa mano Señor Tu mano Señor Deseamos En este lugar Señor Un saludo Cuando en prueba se encuentra mi alma y todos los que así no puedo ver Señor, un grito de mi alma te clama, pon tu mano Señor sobre mí Pon tu mano Señor Pon tu mano Señor sobre mí Pon en mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo el ser Señor Jesucristo Ayúdame a vencer la prueba Lucha mi alma y mi carne también Por sentir tu llamado en mí No es posible seguir y ocultando No es posible tu voz resistir Muchas almas perecen sin Dios Mientras yo vivo aquí bienestar La respuesta le daremos a Cristo Si Él pregunta que me hiciste es por mí Pon tu mano Señor Pon tu mano Señor sobre mí Pon mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo el ser Pon tu mano Señor sobre mí Pon mi alma ese mismo sentir Dame gracias para obedecer Dame fuerzas para yo el ser Dale un fuerte aplauso al Señor Que Él se lo merece Iglesia ha sido un gran privilegio De estar aquí con ustedes hoy en esta tarde Los privilegios de poder traer estas alabanzas Que el Señor ha traído a nuestro ministerio Tenemos CDs y producciones allá atrás Para decirle la verdad Iglesia a mí no me importa mi material A mí me importa servir a Dios Si tuviera material o no material Todavía estuviera yo fielmente Completamente en el ministerio Como estoy en estos días Tengo cinco años completamente en el ministerio Antes de estar completamente en el ministerio Pastoría 600 comunos Casi 700 jóvenes en Fresno, California Una iglesia americana Pero sabemos que cada capítulo tiene su propósito Y la verdad iglesia Hay unos que pueden estar en casa Y hay otros que deberían de estar fuera de casa Y el ministerio que Dios me ha dado Es de estar fuera de casa Dando las buenas nuevas Y también con esa ética De poder regresar y alimentarme Y yo también Ser obediente en mis diezmos Ser obediente en los elementos En los elementos que Dios ha puesto En la palabra de Dios seguir Iglesia para mí fue un gran privilegio De parte de mi papá De parte de mi familia De parte de nuestro ministerio Yo, Israel y Manuel González Gracias iglesia Que Dios me los sigue bendiciendo Y espero de una vez más Estar aquí con ustedes Señor, tenga la bondad de sentarse Queridísimos hermanos Muchísimas gracias hermanos amados Gloria sea al Señor Este es su casa Bienvenidos Bienvenidos, gracias Gracias Adiós la gloria y la honra Dice gloria a Dios Amén Démosle